Hola, hola chicas y chicos, yo soy Laura y bienvenidos a un nuevo vídeo. Chicos, estoy intentando hackear las cámaras de la casa de Alejo porque hay algún payaso que está intentando entrar a su casa y como está muy lejos de aquí, chicos, no puedo decir ¡Venga, voy a tu casa! No, chicos, hay un océano de por medio. Entonces, tengo que intentar hacerlo con esto de aquí. Con el programa hacker, chicos. Programa hacker especial, chicos. A ver, tenemos que poner... ¡Cámara de vigilancia! Exactamente, eso es lo que hay que buscar. Eso es. Cámara de vigilancia, venga, Laura, vale. Pero hay un montón de cosas que le doy, ¿eh? A ver si vemos la cara de Alejo. ¿Esta es la casa de Alejo? No lo sé. ¿Es el sótano? No sé qué es eso, mira. ¡Le he puesto grande! A ver. ¿Qué es? Esto es una persona. Esto es donde vive Alejo. Y esto es otra. Pero entonces no es la casa porque si hay otras personas... ¡Ah! A lo mejor son payasos. Espérate, no entiendo nada. Chicos, ¿qué es esto? No entiendo. ¡Eh! Está entrando alguien. ¿Qué es eso? ¿Dónde va ese? H4, ¿pero esto qué es? No entiendo nada, Laura, mira. ¿Ha entrado alguien ahí? ¿Esto es la casa de Alejo o qué es? Esto no es la casa de Alejo porque hay mucha gente, Laura. Pues la oficina de correos de Alejo. Está claro que si es donde vive él... H4. No entiendo nada. ¿Hemos hackeado bien o me he equivocado y he hackeado otra cosa? Creo que te has equivocado, hackeado. A ver, espérate. Voy a comprobarlo un momento. A ver, que he puesto... Mira, consola de programas. Voy a agrandarlo. Y voy a escribir aquí un momento. A ver. Yo he puesto estos números. He puesto... ¡Eh! ¿Qué pasa? Cuidado, acceso denegado, Laura. No te equivoques. Este programa, aunque no lo parezca, es muy peligroso. Vale, vale, perdón. A ver. Tienes que escribir los datos correctos, como te enseñamos. ¿Recuerdas en las clases de Hacker? Function. Mira. Ahí, ahí, eso es, Laura. Ese es el código. Perfecto. Se ve que tú entiendes. ¿Ves? Tú estudiaste, sacaste muy buena nota. Mira, mira, mira cómo entiende, Laura. Ese es el código. El código prohibido. ¿Recuerdas, Laura? Ay, sí, H4. A ver. El código prohibido. ¡Ay! ¡Otro me ha fallado! ¡No! ¡Quítalo, no! ¡No, no, 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 no! ¡Quítalo! ¡H4! ¡Ay, que se instala entero! ¡Corre, que voy a llegar a 100! ¡Menos más! H4, ¿sabes qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Que me he equivocado de número! ¡Ay, no te puedes equivocar, Laura! Y en vez de poner la dirección imperial de la casa de Alejo, he puesto otra. ¡Dios mío! ¡Y me ha mandado! Por eso salen estos hombres ahí tan raros. Claro, esto es como si fuera yo que sé. Mira, mira, mira. ¡Policía! ¡Sale un policía! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Mira, mira, mira. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Están robando. ¿Eh? Laura, ¿esto dónde es? H4, estamos viendo la cámara de seguridad de un banco. Está claro, y lo están robando ahora mismo. ¡Ay, Dios, H4! Laura, tenemos que avisar a las autoridades hackers. Voy a mandar un... Para que avisen a la policía. Mira, mira, están robando. Mira, 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 mira. Ya está, ya está, H4, ya está. Dios mío, Laura. Sin querer, has descubierto una car... Un robo. Un robo en un banco. Voy a mandar a la policía. Aviso a la policía. Aviso a la policía, rápido, para que vayan. Es importante, Dios mío. Laura, ¿te das cuenta que si quisiéramos, podríamos dedicarnos a avisar a la policía de todo lo malo que pasa en el mundo? Sí, H4, de verdad que somos buenos hackers. Desde aquí podemos comunicarnos con cualquier cámara, pero lo que nos interesa ahora es encontrar la cámara de Alejo. ¿Cómo es que no eres capaz de encontrarla? No lo sé. A lo mejor es que la tiene programada para que nadie la encuentre o algo, o algo, o algo, o algo, o algo, o algo. No sé, pero no puedo hacerlo. Y ahora ya, como lo he intentado una vez, se me ha bloqueado el programa y hasta mañana no puedo volver a intentar. Claro, ese es el problema, que cuando te equivocas ya no te dejas. Laura, tenemos que hacer una cosa, lo que habíamos pensado antes. Chicos, lo que hemos planeado ahí en la pizarra de planeamiento. El planeamiento. Esto es. Tenemos que ver estos payasos. A ver, explica dos rápidamente. Tenemos a Luli y a Duffy localizados. Exactamente, están por aquí cerca. Pero estos payasos de aquí, que son Mini Mini, Ding Dong, Pennywise y Pinky, no sabemos dónde están. Creemos. Puede que sean los que están en Alejo Casa. En la casa de Alejo. Alejo ahora, mientras tanto, está escondido en el sótano de su casa. Está escondido en el sótano de su casa. Pero claro, todos estos payasos, chicos, tienen que tener un jefe. Esto de aquí es un jefe. Exactamente. Y ese jefe no sabemos cómo se llama. Por eso hemos puesto esta flechita aquí. Por si vosotros, chicos, lo sabéis en comentarios. Aquí hay que poner el nombre. El nombre del jefe. Que no lo hemos descubierto todavía. Chicos, es que tenemos que saber quién es el jefe. Pero... Hemos pensado... La idea es disfrazarnos de algún tipo de payaso. Para hablar. Para hablar con Duffy o con Luli. Una de dos. Que están por aquí cerca. Que son los payasos que tenemos localizados, chicos. Están en el motel de payasos. Sí. No lo saben, pero yo sé que están ahí. Y ahí es donde encontré, chicos, el papel que ponía que Alejo y Goa era su objetivo principal. Exactamente. Así que a ver, te vas a poner H4. Pero yo me tengo que poner porque no se viste otra persona. Te puedes poner la peluca de Pinky. ¿De Pinky Partner? De Pinky Pinky. Pinky Partner. Más podemos hacer pasar por la payasa Pinky. La payasa Pinky es una niña muy mona. Todo el mundo le hace caso. Yo voto porque tú te vistas de Pinky. Y dale, H4, que no me he visto yo de Pinky. Te viste que es de Pinky y entonces se equivocan los otros payasos. Porque Luli es una payasa, ¿recuerdas? Luli es una payasa. Luli es un payaso. Entonces, si te vistes de Pinky, que es una payasa, puedes entablar mejor compensación con Luli. Tiene sentido, Laura. ¿Y qué ropa me pongo yo de Pinky? Pues cualquier disfraz que tenemos nosotros por ahí. Nosotros tenemos muchos disfraces, ¿recuerdas? H4. A ver, vamos a... Tengo otra opción. ¿Otra opción? Vamos a preguntarle a H20. Sí. Si quiere hacerse pasar por payaso para hacernos un favor. H20, hombre, también. H20 le gusta mucho disfrazarse. Corre, ven. Solo hay que preguntarle. Podría, podría funcionar. ¿Dónde está H20, por cierto? Estabais arreglando algo, ¿no? Creo que está ahí fuera. A ver. H20. Voy a quitar esto. Shampoo y detergente. H20. H20. ¿Qué? Tenemos una pregunta para ti. A ver, ¿qué pregunta? Una buena pregunta. ¿Por qué letra empieza? ¿Ve? No te lo puedo decir, pero primero te voy a informar. ¿Por qué letra empieza? Venga, te voy a poner en contexto. Venga, ponlo en contexto. Primero de nada me dice por qué letra empieza. Bueno, primero te voy a decir que Alejo está en problemas. ¡Uy, qué bien! ¿Cómo bien? ¿Cómo que bien? ¡Qué, qué bien! Ah, yo sé por qué dice que bien, Laura, porque cuando Alejo está en problemas normalmente sube vídeo y los nichos y los chicos lo ven. Entonces, como él también ve los vídeos de Alejo, ¿verdad? Ah, vale. Bueno, pues, para poder ayudar a Alejo, tienes que hacerme un favor. ¿Qué favore? ¿Por qué letra empieza a correr? Por la P. ¿Por la P? Se llama disfrazarte de... Espérate, espérate, que te lo voy a decir. Venga. De... ¿De qué te tienes que decir? Por la P. ¿De P? Por la P. De P a... De patata. ¿Qué? No, de patata no. De patata no. De pa, de pa, de pa, de pa, de palo. ¿De palo no? ¿Cómo te vas a disfrazar? De palo. De palo se disfraza, un disfrazencillo, ¿verdad, Laura? Sí. De palo. No, de palo no. De palo, de palo. Espérate, de pa, de pa, de pa, de... De pa del... De pa del tampoco. No es. No, tampoco. Imagina que se disfraza de padel. Dime otra pa, otra letra pa. Laura, díselo ya. Venga. De pa, ya, pa, ya. Pa, ya. Payaso, exacto. Payaso. ¿Y qué quieres que haga? Pues te tienes que ir a dar de payaso. ¿Para qué? Para hablar con la payasa Luli o con el payaso Duffy. Uno de los dos que están por aquí cerca. Chicos, ¿qué creéis? ¿Se podría hacer payas por Pinky? ¿Se podría hacer pasar por Pinky? ¿Verdad, Pinky? No sería Pinky, sería Pinko. ¿Por qué? En vez de Pinky, Pinko. Sería Don Pinko. Uy, H20, pues esta te queda bien. Claro, es que puede ser el novio de la payasa Pinky. Eres el novio de Pinky. O el hermano, o el hermano. O el hermano. Creo que le he dicho demasiada información a H20. H20, vamos a hacer una cosa primero. Vamos a irnos ahí. Le vamos a tener que hacer H4. Vamos a irnos aquí a la parte donde podrían estar los payasos por si vienen. Es que solamente Laura, si lo piensas, solo con la peluca ya parece un payaso. Sí, pero que hay que caer. Había que ponerle, yo que sé, algún chaleco o algo que tengamos por ahí. Pero H4, me parece a mí que para que H20 se entere hay que hacerle un croquis como el que hemos hecho abajo con la pizarra. Me la voy a tener que traer aquí. Es verdad. Coge un papel y una hoja y me los pone en el croquis. En la pizarra queda mejor. Para explicarle el plan que vamos a tomar. Claro, como me voy a papo. Las tres preguntas que tiene que hacer. Buscar un papel y un retulador y me lo pintáis, vamos. Y un retulador, Laura. ¿Eso? Un retulador. Tendría que traer... Es que retula, 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 retula. ¿Tendrías que traer aquí la pizu? No, ¿qué pasa? H4. ¿Qué? Ay, no había una cosa, un espejo. ¿El espejo por el que conseguíamos ir a otras dimensiones? ¿Dónde está? H4, ¿dónde está? ¿Se lo han llevado? Espérate, ¿recuerdas que había otro dentro de la casa? Sí. A lo mejor se lo han llevado también. No, ese sigue ahí. Este sí está. Chicos, ¿recordáis que por estos espejos conseguíamos movernos por dimensiones? Y ya sabemos que los payasos se mueven por dimensiones, Laura. Exacto. ¿Qué pasa con el de fuera? ¿Se lo han llevado? No lo sé, H4. A lo mejor ha sido un payaso. Espérate, se me ocurre. ¿Qué ha podido ser? Algún payaso que ha entrado y para que no los persigamos se ha llevado el espejo también. Puede ser, H4. Claro que puede ser. Dios mío, ¿sabes lo que significa eso? Quiere decir que los payasos saben que vamos detrás de ellos. Laura, estamos en peligro. Tenemos que encontrar ese espejo como sea. Y alejólo cuanto antes, H4. Claro. Él sí que está en peligro. Se me ocurre que por ese espejo podríamos llegar a donde está Alejo en un momento. Por eso se lo han llevado. ¿Tú crees? Tenemos que localizar a Luli y preguntarle. Rápido. ¿Pero y quién se va a vestir de payaso? ¿H4 tú o yo? ¿Quién se viste? O H20 da igual, pero tenemos que encontrarlo el espejo como sea para poder llegar a la casa de Alejo. Pues venga, vamos. Nos vamos directamente al motel de los payasos, chicos. ¡Corred, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!